Continuamos en Magazine y bueno, vamos a estar charlando en este bloque con otro de los jugadores de aquí, de The Torkins, que está escribiendo su página, digamos, dentro de lo que es el fútbol, en el Club Liniers de Bahía Blanca. Estamos hablando de Fran Callaba. Fran, ¿cómo te va? Hola, Rodríguez, ¿todo bien? Todo bien, bárbaro. Y realmente me pone contento verte porque, bueno, está bueno ver cuando los chicos que nacen de la cantera de los clubes de Torkins empiezan de una u otra manera a escribir su historia dentro de lo que es el fútbol, en distintos planos. Algunos pueden ser en el plano local, aquí en la Liga de Coronel Suárez, otros, como en tu caso, en la Liga del Sur, otros que por ahí, bueno, tienen la posibilidad de volar tal vez un poco más alto, pero en definitiva, lo bueno es que están en acción y están haciendo lo que les gusta. En tu caso, en Liniers. Ahora, Fran, contame, ¿cómo nace esta posibilidad de empezar a jugar justamente en Liniers? Y nada, yo este año, bueno, tenía que venir a estudiar y quería seguir jugando al fútbol, pero se me complicaba el tema de estar viviendo acá y viajar todos los días para entrenar en Torkins. Entonces, hablé con Hernán Rosel, que era el entrenador de Liniers en ese momento, para poder venir acá, me dijo que sí. Y bueno, en la pretemporada vine, entrené, bueno, armó la categoría, quedé ahí en cuarta y nada, y ahí surgió. Y bueno, él después se va porque consiguió otro laburo, pero bueno, más que nada yo hablé con él para poder venir acá. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de estar jugando justamente en Liniers? Linda, linda. Lo primero me costó con mis compañeros, porque no conocía a muchos, conocía a uno o dos nomás. Pero bueno, después cuando empecé a entrenar todos los días, empecé a agarrar confianza y nada, y al ritmo de juego ya lo agarré. Bueno, ¿y el cambio es grande en lo que es el fútbol de la Liga de Suárez a lo que es la Liga del Sur? Y capaz que se juega, es más intensidad ahí, se juega más rápido, pero bueno, y físicamente también se nota mucho. Pero después más o menos todo parecido, lo único que acá, que se juegan las canchas auxiliares menores, y bueno, las canchas no están tan lindas como las oficiales de Torque, o en la Liga de allá. Fran, en lo personal, ¿suma el hecho de haber tenido ya experiencia de jugar en reserva, primera división, acá en la Liga de Coronel Suárez? Sí, puede ser. En reserva sí, en primera jugué poquito allá, pero sí, sí, sirve, porque ya hay otro roce, y como te digo, lo físico también me ayudó para venir acá. ¿Y cómo es el trabajo en lo diario, digamos? ¿Cómo manejan en tema entrenamientos? ¿Cuánto se trabaja en la parte física, en la parte táctica? Y bueno, entrenamos todos los días, o acaso que juguemos el domingo, el lunes sea libre, y bueno, los dos primeros días de la semana se trabaja fuerza, a lo primero, ponerle media hora, y después ya arranca todo lo táctico y todo con pelotas. No hay pasada, sí, sin pelotas, todo trabajo, está la pelota, siempre. Bueno, ahí cuentan realmente con un gran equipo de trabajo, ¿no? Y obviamente un predio fantástico que tiene el Liniers. Sí, sí, está el gimnasio aparte, que tiene todos los materiales, que cuando estamos en el Civechi, lo llevan al Civechi los materiales, y sí, todo de primera, tienen todos los materiales de primera. Y a ver, en lo que respecta al tema del juego, ¿cómo ha sido la experiencia al comienzo? Y ahora ya estás, bueno, cerrando de alguna manera el año, pero digamos, vos decías, bueno, al principio no conocías a los compañeros, obviamente la adaptación seguramente por ahí cuesta un poco, pero después ya con el correr de los partidos ya te fuiste afianzando. Sí, bueno, yo acá me probé como central y nada, cambiaba que fue lo que me costó. Acá se juega el Liniers, o sea, se marca por zona y allá en Torki, me acuerdo cuando jugaba en Menoré, había uno que tomaba y el otro que sobraba. Bueno, en este caso acá agarrás por zona y fue lo que más me costó, pero bueno, a medida que fueron pasando los partidos le fui agarrando la mano. Y a ver, en cuanto a lo que es el juego en sí, porque a ver, vos estás en qué categoría jugando? Y la mayoría de los partidos jugué en reserva, casi todos. Los primeros dos partidos cuando jugué cuarta, jugué en cuarta, mi categoría, y después me subí a una reserva y jugué en reserva, y bueno, ahora estoy arrancando jugar en cuarta, porque ya se termina el torneo, ya se terminó a la fecha pasada el de reserva. Bueno, ¿y cuáles fueron los partidos más chivos que te tocó jugar? Sporting, Sporting de local, en reserva. Después, bueno, Villamitre, porque tiene mucha intensidad, corren todos los minutos. Y bueno, en Villavista también se hace un partido complicado. Y aparte, a veces la cancha no ayuda, porque pica para cualquier lado cuando jugamos en menores. Entonces, eso dificulta más el partido. Ahora, importante, digo, la experiencia que estás teniendo en un club que, bueno, creo que siempre, desde muchos años, desde varias décadas para atrás a esta parte, ha sido mirado y sobre todo aún ha tomado mucho más auge después con lo de Lautaro Martínez, pero siempre el Inier se ha caracterizado por ser una fuente de generar jugadores y, bueno, y de un juego que siempre también lo ha caracterizado a lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, yo conozco, va, con los compañeros que juego deben tener tres, cuatro compañeros que hayan jugado los años anteriores y que ahora están jugando en defensa de justicia, Racing. Hay muchos jugadores que se van para el fútbol, para AFA, a jugar. O sea, tiene mucha salida el club. Sí, y en lo personal, recién te preguntaba el tema del posicionamiento. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde crees que rendís mejor en la cancha? De central. A veces juego de cuatro cuando falta un lateral, juego de cuatro, pero, no, para mí me siento más cómodo y siento que rindo más en central. Bueno, ahí te gusta el roce, te gusta el choque. Sí, me faltaría un poquito más de altura, que es lo que me dicen, pero es donde me siento más cómodo. Sí, y a la distancia, ¿no? Hace mucho charlé con tu viejo, que, bueno, sigue siendo muy loco, ¿no? Estar hablando con el padre e hijo que están en actividad los dos, están jugando. Y yo le preguntaba, digo, acerca de esto de la relación que tienen en cuanto al juego. Bueno, ahora ya no juegan más en unión los dos. Vos te fuiste a Liniers. Digo, sigue la comunicación, tiene la posibilidad de ir a verte. Y digo, la comunicación en cuanto a si te hace comentarios, analizan un poco el partido, el rendimiento de uno, de otro, porque vos también podés opinar de cómo jugó él el domingo, vos el sábado. Sí, sí, cuando se da la posibilidad que yo estoy allá y voy el domingo a la cancha, que fueron dos o tres veces, le digo lo que veo yo, o lo que veo distinto allá con acá. Y, bueno, el otro día contra Olimpo, la última fecha de reserva me vino a ver. Bueno, también estuvimos hablando. Pero sí, siempre hablamos, aparte entre semanas, les voy contando lo que hacemos, si tengo posibilidad de jugar o no. Siempre tenemos esa comunicación. Sí, Fran, y tus compañeros, ¿saben de tu viejo que está jugando, que está en actividad, que es más, en algún momento hasta compartieron plantel de Primera División? Sí, algunos, algunos saben, porque me han visto las fotos en Instagram o en Facebook que tengo con él y sí, me joden, que a veces sigue jugando, que no sé qué. Pero no le digo nada porque se va a calentar Sebastián. Pero, digo, está bueno, ¿no? Digo, en lo personal, porque no son muchos los casos que se están dando de padre e hijo. A ver, yo le decía a Sebastián, es normal que el padre entre con el hijo a la cancha como mascota, pero no que entren con la misma camiseta y disputando un partido. Claro, es lo que me pasó a mí. Yo toda la vida, cuando era chiquito, entré siempre con él. Me acuerdo que entraba de la mano siendo chiquito y, bueno, y después se dio la posibilidad esa y jugó a punto, que no me lo esperaba nunca, nunca pensé que iba a llegar. Pero no por algo, sino por el tema de la edad. O sea, él tiene 38, o sea, cuando yo debuté, bueno, él tenía 38 años, nunca pensé que iba a llegar a los 38. Pero, bueno, me lo demostró que sí, que llegaba. Ahora, bueno, Sebastián, siempre muy disciplinado con el tema de entrenamiento, le gusta, es un tipo que siempre se cuidó. Si bien tuvo un par de lesiones complicadas, se supo reponer. Y, de hecho, bueno, sigue siendo protagonista, sigue siendo importante dentro del plantel. En tu caso, ¿qué fue lo que heredaste justamente de esa parte? Y para el entrenamiento, el compromiso. No me gusta faltar, me gusta ir todos los días. Creo que es lo que más heredé de él. O sea, las ganas de ir a entrenar, de no faltar. El compromiso sería. Y, ¿cómo te ves dentro del fútbol? A ver, ¿hay objetivos personales? Bueno, vos estás estudiando allá en Bahía Blanca. Es como que estás atando dos cosas, ¿no? Por un lado, estás estudiando, que es importante. Por el otro lado, estás disfrutando lo que te gusta también, que es el fútbol. ¿Cuál es la idea justamente de esto? Digamos, ¿es apuntar más al estudio que al fútbol? ¿A las dos cosas juntas? Sí, a mí me gusta más el fútbol. Obvio, no me gusta estudiar. Pero si tengo la posibilidad de ir más lejos, lo voy a hacer. Pero tampoco quiero dejar de estudiar, porque sé que en un futuro me va a servir más el estudio que el fútbol. Pero bueno, si tengo la posibilidad de seguir jugando en una categoría más o en otro lugar, trataré de hacerlo y arreglar el tema del estudio. Fran, y hablando de estudio, ¿cómo vas? ¿Es tu primer año estudiando en Bahía? Sí, es mi primer año. Estoy estudiando Educación Física. Y bueno, bien. Llevé la mitad del año, estuve virtual. Después, cuando se empezaron a liberar las cosas, empecé a tener presencial, tres, cuatro materias. Y nada, ahora ya tengo que empezar a rendir los finales. A fines de noviembre y todo diciembre. Bueno, evidentemente, te pudiste acomodar a las exigencias del estudio, por un lado, y también a cumplir con los entrenamientos, ¿no? Sí, sí. Aparte, entrenamos como dos horas y media, hasta que voy al Civechi, que me queda bastante lejos, que tardo como media hora en bici. Llego medio cansado, pero bueno, trato de hacer las cosas para hasta el día. Fran, recién decíamos a dónde apuntás en lo personal con el tema del fútbol, pero digo, más allá de esto también de estar en contacto, por supuesto, venirse a visitar a la familia, esto de compartir el fútbol con tus viejos, más allá de todo eso. Digo, ¿tenés algún cable a tierra? Porque a veces uno habla con los chicos y claro, es como que transpiran fútbol las 24 horas del día, pero digo, más allá de lo que es el fútbol, ¿tenés algún otro pasatiempo? ¿Tenés la posibilidad de otro cable a tierra? ¿Te gusta? ¿Tenés otro hobby, tal vez, que no tenga que ver, tal vez, con la pasión que tenés por el fútbol? No, no, no tengo otro hobby, así que lo disfruto como es jugar al fútbol, o sea, voy al fútbol, voy al gimnasio, estudio y después no hago mucho más nada. Ah, pero a ver, películas, lectura, eso nada. No, lectura, nada. Películas pueden ser series a la noche, si no estoy muy cansado, miro a un capítulo de alguna serie, pero trato de no, porque si no me duermo muy tarde y después me cuesta levantarme un montón. Entonces trato de esquivar y me trato de dormirme al toque. A ver, ¿y un día normal de Fran Callaba, a qué hora arranca? Y ponele los días que tengo clase, ponele, tengo siete y media, siete y media me levanto, a las ocho y media voy a cursar, hasta las doce, vuelvo, como, una y media tengo gimnasio, salgo de gimnasio, dos y media, y voy en bici hasta entrenar, y ponele que salgo tipo seis, seis y media. Y bueno, después vuelvo y me pongo a hacer las cosas del instituto. Sí, Fran, bueno, hay una camada de jugadores importantes importantes de Torkin que han desembarcado todos juntos prácticamente, se podría decir, casi al mismo tiempo, en Liniers, ¿no? Digo que eso creo que también está bueno, ver chicos de Torkin, como en tu caso, y en otras categorías que están también haciéndose su caminito dentro de lo que es el fútbol. Sí, llegamos todos juntos, todo este año llegamos, llegó Dylan, Iván, Gastón, ¿quién más está? Bueno, después de la zona, hay dos o tres, está León, que es de Pihué, Toby, que es de Carué, Manucho, que es arquero, que es de Puan, somos bastante ahí los conocidos, somos todos de la zona. Bueno, eso también, en algunos casos de eso, ¿te has enfrentado también en inferiores, en la Liga de Suárez? Contra, sí, contra Tobía, Juan, San Martín de Carué, bueno, León, Sarmiento de Pihué, sí, sí, los he enfrentado. Los que son de mi categoría, sí, los otros que son más chicos, no. Bien. Fran, te queremos agradecer por este contacto, esta posibilidad de poder charlar con vos, de conocer un poco la actualidad que estás atravesando, esto que decíamos hoy, llevar de la mano dos cosas, por un lado el tema estudio, por otro lado el sueño de lo que es el fútbol, así que un placer verte bien, verte disfrutar y en definitiva lo que más nos gusta es verte dentro de una cancha, bueno, eso es lo más lindo para los que estamos del lado de afuera, es verlos a ustedes que siguen creciendo, no solamente de los futbolísticos, sino también como personas que realmente es muy, pero muy importante. Fran, te agradezco y te mando un gran abrazo. Bueno, Rodri, muchas gracias por la llamada, nos está muy bien.